Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa especial sobre la COVID-19. ¿Cómo superar esta crisis? Es una pregunta que ocupa estos días a todo el mundo. Políticos, científicos y médicos coinciden en que la investigación y las soluciones técnicas son el camino a seguir. El primer paso es buscar una vacuna contra el virus. La detección temprana de la enfermedad también es clave para frenar su expansión. Para controlar la pandemia de coronavirus hay que detectar a los infectados a tiempo. La cadena de contagio se rompe cuando el infectado y sus allegados se aíslan del resto de la población, algo que Alemania se ha tomado en serio. Pruebas, pruebas y más pruebas. Por eso hemos incrementado de forma constante el número de tests y vamos a seguir haciéndolo. En Alemania se hacen pruebas meticulosamente desde hace semanas. Se analizan y se documentan los resultados. Una densa red de laboratorios que trabaja casi las 24 horas consigue una cifra de casi 700.000 tests por semana. Queremos seguir aumentando nuestras capacidades. Hoy día sería posible incluso hacer casi 900.000 tests por semana en Alemania. Al principio solo se hacía la prueba a quien tuviera síntomas de la nueva enfermedad pulmonar. Pero recientemente los políticos reconocieron la importancia de hacer análisis al mayor número posible de ciudadanos para frenar la pandemia. Por ejemplo, a quien esté padeciendo una infección respiratoria o quien trabaje en el sistema de salud aunque no tenga síntomas. Además, ahora la estadística también recogerá los resultados negativos para entender mejor el desarrollo de la pandemia. Los servicios de salud recibirán una ayuda económica de 50 millones de euros del gobierno central. Pero ¿cómo hacer tal cantidad de pruebas? Por ejemplo, con instalaciones para someterse al test sin salir del auto. También se ha permitido realizar frotis en laboratorios privados e incluso laboratorios veterinarios. Además, dentro de poco habrá 100 equipos móviles de los denominados rastreadores para contribuir a frenar la pandemia. ¿Es este el secreto del denominado milagro alemán? Hay quien se pregunta cómo lo han conseguido los alemanes. Hay dos factores, el diagnóstico temprano y la confianza en la ciencia, tanto entre los políticos como entre la población. Alemania trata de combatir el virus con todos los medios posibles, pues la pandemia aún no ha sido derrotada. Hoy hablaremos acerca de la situación en Chile producto de esta pandemia, para hablar acerca de qué medidas se están tomando allá y cómo han sido los números, cómo ha sido la evolución de la propagación del virus en ese país. Estamos conectados ahora con la doctora Jimena Aguilera. Ella es directora del Centro de Epidemiología y Política de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo y es parte del Consejo Asesor del Ministro de Salud de ese país. Muy buenos días, doctora. Hola, muy buenos días. ¿Podría explicarnos brevemente cuál es el trabajo que realiza este consejo y cuál es la relación que tiene con el Ministerio de Salud? Estamos trabajando, don Oren, para asesorar en la respuesta a la epidemia y que además se participan dos, tres profesionales que son del Ministerio de Salud. El trabajo nuestro consiste en, en principio, revisar la situación, hacer recomendaciones respecto a la estrategia de control y desde un tiempo a esta parte también responder a ciertas solicitudes de recomendaciones de parte del Ministerio. Nosotros hicimos recomendaciones de orden general desde el punto de vista de la estrategia, especialmente tratando de fortalecer la columna vertebral del control del brote, que es la detección de los casos, el aislamiento de los casos, la búsqueda de contactos, la trazabilidad de los contactos y su cuarentena, junto con las medidas de distancia social y de higiene respiratoria, que en el fondo son la estrategia global para responder a la pandemia. Bueno, existe mucha presión para volver a la normalidad, se están creando protocolos para volver a abrir centros comerciales, se está hablando de un retorno a clases y el retorno al trabajo de trabajadores públicos. ¿Qué le parece al Consejo de que se estén tomando estas medidas, considerando que según el propio gobierno aún no se ha llegado al pic de contagios? Mire, en la opinión del Consejo, todo lo que sea preparación es adecuado. Ahora, respecto a la decisión efectiva de abrir, nosotros pensamos de que no se pueden tomar decisiones uniformes para una situación heterogénea. Entonces, tenemos realidades donde la epidemia está en su punto más álgido, como por ejemplo en la ciudad de Magallanes, en el sur del país, y regiones en las cuales no ha habido casos, ha habido muy pocos casos. Entonces, en esa circunstancia, lo que nosotros hemos recomendado es que se tome muy en cuenta la situación epidemiológica de cada contexto, especialmente los contextos urbanos, antes de tomar ninguna decisión de apertura. Pero sí, ciertamente estamos de acuerdo en que todos tienen que prepararse para una eventual apertura. ¿Cómo compararía usted el trabajo del gobierno chileno en relación a los países vecinos? ¿Hay una autocomplacencia de parte de las autoridades o realmente el gobierno está realizando un buen trabajo? Bueno, yo creo que es difícil evaluar el trabajo de los distintos gobiernos en este momento. Se han tomado opciones distintas. Cuando esto pase, vamos a poder evaluar cuál fue la mejor estrategia. Yo creo que en este momento nadie puede darse como un triunfador en una situación que sigue evolucionando y que va a seguir evolucionando por tanto tiempo, puesto que sabemos que no tenemos vacuna, todavía no tenemos un tratamiento, por lo tanto estamos a la espera de que existan estos elementos, digamos, para poder controlar mejor el brote. Entonces, en estas circunstancias es difícil comparar, hay que verlo en una carrera de largo aliento. La doctora Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Política de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias. La introducción de una aplicación de rastreo en los teléfonos móviles conocida como Tracing App es una medida tecnológica para combatir la pandemia y permite identificar y romper con mayor precisión las cadenas de contagio. Aunque su puesta en marcha ya se anunció en Alemania hace semanas, su implementación aún sigue pendiente. Los teléfonos inteligentes siempre nos acompañan. Almacenan información sobre nuestros hábitos, la ubicación y contactos. En Asia Oriental, las llamadas aplicaciones de rastreo de contactos en los smartphones han revelado cadenas de infección, contribuyendo de manera decisiva a contener la pandemia. No hay problema en sociedades donde las preocupaciones por la protección de datos son prácticamente desconocidas y el acceso central a la Big Data no es negociable. Pero en Alemania la situación es diferente, lo que crea obstáculos técnicos adicionales y problemas de aceptación. Para que la gente esté dispuesta a ofrecerse como voluntaria para esta recogida de datos, simplemente tiene que haber un completo anonimato y no un almacenamiento central. El gobierno federal lo aceptó después de algunas idas y venidas. Los datos deben almacenarse ahora de forma descentralizada, es decir, solo en el respectivo teléfono. El Estado quedará afuera, pero no Google o Apple, que tienen el monopolio de los sistemas operativos de los celulares. No es solo un problema de protección de datos. Por ejemplo, los teléfonos de Apple no permiten la actividad Bluetooth de trasfondo. Sin embargo, esta función de transferencia de datos es el componente decisivo en la aplicación de rastreo preferida por el gobierno federal. Solo a través de la función Bluetooth, la aplicación determina a qué otros teléfonos celulares nos hemos acercado. Si un usuario da positivo de coronavirus, todos los contactos afectados reciben una alerta. De esta manera, las cadenas de infección pueden ser detectadas a tiempo, pero solo si un número correspondiente de personas también utiliza la aplicación de rastreo. Alrededor del 60% de los alemanes son necesarios para que funcione a nivel nacional, un porcentaje enorme a la vista del escepticismo. En una encuesta de principios de abril, el 45% de personas estaba en contra, la mayoría por razones de protección de datos. El principal peligro es que se utilice esta crisis para establecer amplios sistemas de control y vigilancia, que luego se amplíen a otras áreas al final de la crisis dentro de unos meses. Todavía hay mucho trabajo de persuasión para el gobierno federal. Este es uno de los puntos de partida centrales en la lucha contra las pandemias, porque solo si se evitan nuevas oleadas de infección, el sistema de salud estará protegido de la sobrecarga. Y solo si se mantiene así, se puede pensar en una mayor relajación en el futuro inmediato. La protección de los datos genera una gran controversia en el ámbito de las tecnologías de la comunicación digital. Ahora se recurre a menudo a videoconferencias, chats y nubes de datos que implican riesgos para la privacidad, pero los expertos advierten de las deficiencias a la hora de garantizar la seguridad de los datos. Un encuentro con la familia, un poco de contacto a través de bits y bytes, así transcurre la vida en estos días. El mundo condenado al confinamiento busca compañía a través de canales digitales. Skype, Hangouts, Jitsi, Zoom son plataformas que muchos desconocían hasta ahora. Millones de personas intercambian información confidencial empresarial en chats. Ulrich Kelber es el principal protector de datos en Alemania. Aunque califica esta turbodigitalización de positiva, también advierte de sus riesgos. Estamos experimentando una recuperación de la digitalización y ahora las dependencias y empresas, cuya infraestructura estaba preparada solo parcialmente, implementan soluciones provisionales, y entre ellas hay algunas que son problemáticas desde el punto de vista de la seguridad informática y también en cuanto a la protección de datos. Según los expertos en tecnologías de la información, también es problemático Zoom, el programa para videoconferencias que se ha vuelto tan popular. El número de usuarios se disparó en poco tiempo de 10 a 200 millones. Sin embargo, esta empresa californiana recibe críticas a causa de las numerosas reuniones hackeadas por piratas informáticos, los datos filtrados y las difusas indicaciones de protección de datos. Joachim Seltzer, del Chaos Computer Club, una ONG alemana defensora de la seguridad informática, recomienda no tocar Zoom. En las últimas semanas llamaron la atención algunos fallos de Zoom. Se trató de descuidos que fueron corregidos rápidamente. A pesar de ello, la empresa da la imagen de una compañía que no se toma en serio la seguridad de los datos de sus usuarios. Eric Yuan, el presidente de Zoom, ha reaccionado y ha encargado a sus desarrolladores que corrijan todas las faltas de seguridad en un plazo de tres meses. Sin embargo, el ejemplo de Zoom arroja un interrogante importante. ¿Cómo funciona todo en su conjunto? ¿Durante este confinamiento se descuida en las redes la protección de datos? Debemos tener cuidado para que esta situación no nos lleve a ignorar las normas propias de un Estado de derecho. Actualmente improvisamos y probamos muchas cosas nuevas. Esto es ahora más importante que nunca. El coronavirus está cambiando el mundo, también en la esfera digital.